¡Hola, hola señores! Estamos en el capítulo número 3 de Warden Dimension Y como escucháis, se viene una peleita épica, ¿vale? Tenemos comida, tenemos de todo, tenemos todo, lo estás preparado, tengo la armadura por si tengo que reponerla Etcétera, etcétera Así que desearme suerte, el volumen está muy alto, yo no lo voy a bajar, está como está Lo que sí vamos a hacer antes de entrar ahí, va a ser... no pensé que iba a poder hacerlo, la verdad Pero va a ser adiestrar a uno de estos, a uno de estos que podemos montar Este es el tercer episodio y seguramente el último, pues por motivos evidentes Espero que el sonido no sea tan alto todo el rato, la verdad Entiendo que esto es para indicar que... vale, pues tenemos a este bicho Este bicho nos va a servir para limpiarnos al... vale, cuidado Me lo mato de una, ok Vale, mi compañero sigue yendo conmigo Aquí, vale, Guardian Queen, ¿eh? Estamos contra la reina, chicos Me voy a bajar el volumen de los cascos yo personalmente Vosotros lo tendréis un poco más bajo Estos van a por mí ya directamente, ¿no? Son súbditos, ¿cuánto quitan? Medio corazón, jajaja Esto va a ser un PvP fácil, ¿eh? Creo que la dificultad no es muy alta No quiero llenarme la boca de... ¿Van todos a por mí? Me los voy a limpiar, por si acaso Vale, me los limpio Y pues vamos a tener que cruzar esta puerta para ir a por la Guardian Queen Yo creo que desde aquí la puedo disparar ya, ¿eh? ¿La puedo matar desde aquí? Hombre, espero que no la pueda matar desde aquí Porque entonces sería bastante cutre, ¿eh? Vale, atentos, ¿eh? Me voy a montar a mi bicho Y los voy a matar desde aquí a todos Vale Tengo que romper a estos cristales No me acuerdo cómo se rompían Vale, tengo que salir de aquí, ¿eh? Vale, he rompido el bloque de abajo a lo mejor No lo sé De momento mi mascota no parece... Parece que ha desaparecido Vale, me acaba de reventar, ¿eh? Me salgo Me salgo, me salgo No sé cómo se rompen los cristales Vale Mi mascota la han reventado ¿Cómo se rompen los cristales? Había una guía Culpa mía por no mirarla Uf, cuidado, ¿eh? A chuparla Ah, creo que el sonido es porque spawnea un bicho nuevo, ¿eh? Cada vez que hace el sonido este Vale, a ver Vamos a la página de boss Boss Vale, están para curar a la reina Los cristales Y los tendría que descargar O sea, eso es lo que debería hacer Vale Me pregunto si habrá spawneado otro bichito de los de antes Porque lo necesito, ¿eh? O sea, está muy roto Aquí mi bicho Y vamos a ver qué tal No sé cómo se descargan los cristales, ¿eh? Pero yo voy a ir a saco Vale, la guardia en Queen sigue tocada Vale, el munto es bastante sencillo Nada, si me la cargo así, easy, ¿eh? Me está persiguiendo No sé qué me quiere hacer, ¿eh? Pero me está persiguiendo durante media hora Ojo con el rayo Lo esquivo Bueno, no sé si lo he esquivado, pero Lo he intentado esquivar al menos Bueno, de momento el PvP está haciendo Un poco tontería Vale, se terminó la tontería Me salgo, ¿eh? Me salgo, me salgo, me salgo Muy bien Pues la verdad es que el PvP ha sido facilito, ¿eh? Y lo puedo matar desde aquí, ¿no? Bueno, la voy a matar desde aquí, ¿eh? Hombre, la verdad que de momento No está siendo muy intenso, ¿eh? No os voy a mentir O sea, entiendo que está spawneando súbditos y tal Pero, hombre Matarla así es un poco lamentable, ¿no? Pero es que es la mejor Ah, creo que cada vez spawnea más, ¿eh? Vale, hace este ataque para ralentizarme y confundirme Solo porque me ha acercado, ¿eh? Lo ha hecho Si no, no lo hubiese hecho Hombre, sí que noto que están spawneando muchos, eh... Muchos mobs pequeños Ah, y que ha regenerado mazo de vida Hostia ¿Y por qué le ha regenerado la vida? Por los cristales, ¿no? Claro, pero es que si no puedo entrar, cabrón Hostia, está regenerando toda la vida, tío Hostia, pero es que si no puedo entrar, ¿qué hago? A ver, voy a ver el manual de instrucciones A ver si hay alguna instrucción que me esté saltando Porque creo que voy demasiado roto para la paliza que me está metiendo, la verdad Dice, ten cuidado, es muy fuerte Hostia, si es que me mata de dos golpes Por no hablar de que acaba de regenerar toda la vida ¿Se la puedo liar? O sea, cuando digo, ¿se lo puedo liar? Me refiero ¿Puedo picar por debajo? No creo, ¿no? Es que no puedo ni entrar, tío A ver, voy a intentarlo, eh A ver, tengo que salir un momento de aquí ¿Qué tiro? Tiro esto Venga, hacemos así Quiero intentar colocarme arriba Y ver si le puedo quitar vida, tío Así me la puedo cargar A ver, si me pongo muy treasure me la cargo así Vamos a ver si puedo subir por arriba Vale, aquí que arriba que hay Vale, esta es como la... Hostias Vaya limpiada, ¿no? Pero no me fastidies que puedo hacer un pilar y matarla desde aquí Porque los de estos como los desconecto con una hostia Ya está, ¿no? Desconectado Mirad, para que podáis ver si está desconectado o no ¿Veis que ha dejado de emitir partículas? Creo que es eso lo que... Desconectado Madre mía Desconectado Bueno, queda uno Pero si está ahí la reina Y spameo barco Ya está, mira O sea, para que veáis lo que estoy haciendo Estoy haciendo esto, eh Madre mía Qué fácil, tío Bueno, no me quiero perder la animación No, creo que hay mal balanceado esta, tío Me ha decepcionado mucho, eh Van a ir a por mí Ahora Pero es que llevo su casco No sé por qué van a por mí Eso está mal, eh Ahora sale la varita que ataca en área Hostia, no sabía que la varita hacía esto, la verdad Y aquí está este, ¿qué? Ah, era así y ya está Vale, me ha tirado algo de drop Vale, ¿qué drops me ha tirado? Por curiosidad ya Porque yo ya no voy a jugar No creo seguir jugando Warden Antlers Vale, que ahora veremos para qué sirve Y Warden Horn Una polla Pero me lo he gastado ya Vale, ¿y qué me sirve para correr o...? Pero me lo he gastado O sea, no lo puedo volver a usar Pensaba que era infinito, eh Vale, acabo de espadonear algún Warden ¿Y esto qué es? Warden Antlers ¿Qué es? Entiendo que es un... Una decoración, ¿no? A ver, voy a ver en ítems el Warden Horn Si lo puedo recuperar de alguna manera Matarlo... Matando a este bicho ¿Me lo dan? No me lo dan de vuelta Y lo puedo craftear O sea, acaba de perder el Warden Horn, ¿no? ¿En serio? Cuando lo usas puedes... Puedes tener un Warden montable Pero ya está Solo lo puedo tener una vez Estás de coña, tío Estás de coña Habéis visto lo rápido que lo he matado, ¿no? O sea, realmente no aguanta nada El Warden ese Ostras, tío Ostras, tío Hombre, pues he de decir que la pelea Ha sido bastante lamentable, eh Pues nada Yo para mí... Hemos terminado Eh... ¿Vuelves a... ¿Vuelves a unear? Ojito Aquí parece que hay como algo Es como una cabina, algo No sé si habrá algo No parece que haya nada Es como raro esto, eh Es como una cabina rara ¿Lo veis? Que la... De esto es todo circunferencia Supongo que es para expectear la pelea No entiendo mucho el sentido de esto, la verdad ¡Vale! A ver, molan mucho las puertas estas Pero lo fácil que ha sido matar al Warden No tiene ningún sentido, la verdad O sea, que solo haciendo así Me carga cualquier mob del juego Es que podría hacer un speedrun, literalmente No lo voy a hacer, evidentemente Porque valoro mucho mi tiempo Pero... No tiene mucho sentido Y lo del Warden Horn Vaya decepción, la verdad Esperaba mucho más Pues nada, me voy a poner en creativo un momento Perfecto Ha habido gente que me ha pedido el templates Eh... Me voy a limpiar el inventario Para mí ya hemos terminado de jugar Aunque bueno, me voy a... Me voy a guardar algunas cosas Simplemente para la review Ha habido gente que me ha pedido Que pase el template de esto Chicos, es completamente ilegal Pasaros el template Lo siento Pero no lo puedo hacer, ¿Vale? Me gustaría revisar algunos ítems Que no hemos podido ver Como es... Había un ítem, ¿No? Un bloque que no pudimos usar Por algún motivo Ah, mira, aquí debajo Ahí como mazo de cosas O sea, el Warden Horn Lo usas y se te gasta Es que... Que tontería es esta, por favor Que mal hecho está eso, eh Strider Orb Rauk Skulk Fish Skulk Leggins Que no sé cómo se consigue el Skulk Mal ahí Me lo tendrían que haber dicho Pero había un bloque Que no pudimos usar Que no me acuerdo de su nombre Que se llamaba... Screen Block ¿Qué hace el Screen Block? Porque esto debe estar rotísimo Screen Block Si yo lo pongo, ¿Qué hace? ¿Vale? Así que nada, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Si es así, deja tu me gusta Nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao! Así que nada Yo creo que ya lo hemos visto todo Pero, sin embargo Quiero hacer una review Porque quiero ver bien el mapa Quiero ver bien todos los... Todos los biomas Estoy seguro de que algo Nos habremos saltado Aunque ya os digo que todo Es bastante monótono Bastante repetitivo Y haré una review del mapa ¿Vale? Voy a hacer bastante, bastante duro Aquí estructuras sin sentido Que hay en este cofre Tonterías Varias Skulk Helmet A lo mejor Claro, no he comprobado Si esto está más roto que el otro ¿Cómo es? Protegen lo mismo Madre mía, tío Qué lamentable, tío Qué mal hecho está todo Imagínate subir hasta aquí Y comer esto te da algo Hambre Qué lamentable Pues nada Pues nada Haré una review de esto Jenta Tío Tío